¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Empezamos la jornada hoy día ya domingo, domingo, más de las 8 de la mañana, así que ponga atención a los amigos de Leo, Virgo, Libra y Scorpio. No se olvide, si quiere baños de florecimiento, perfumes de protección, al 996288415. También no se olvide mañana tu futuro con Amatista por el diario, ojo, y mi blog para todos los rituales que tú quieras, que son muy importantes, www.amatistaperu.com. Así que www.amatistaperu.com. No se olviden que hoy día hay choque dominical con tribuna deportiva. Vamos con los amigos de Leo. Leo, tu bolsillo, al menos si tienes un negocio, un comercio, una bodeguita, un carrito sanguchero, como siempre he dicho, hoy día vas a multiplicar tus ventas, así que hoy día sal con fe, porque hoy día va a entrar plata a tu casa. Ya sé que se viene el colegio. Mira, el haz de copas con el 6 de oros. Indica en la casa de los amigos de Leo, mejoras económicas, ingreso de dinero y prácticamente hablando de situaciones favorables. Y las copas indican buena salud, buenos sentimientos y recuperación de tu alma. Como que has estado perdido, has estado haciendo cosas que no son buenas, pero Dios ha recuperado tu alma, Leo. Estás enderezándote. No pierdas esta oportunidad. Vamos con Virgo. Virgo, uy Virgo, ten cuidado, no sé en qué estés metido o con quién te has metido, pero acá cuando salen dos devastos, más los oros, miren los oros, siempre va a marcar un peligro de robo, de asalto, estafa o algo que te quieren involucrar y que de alguna forma puede ser peligroso para ti. Cuando pasa una persona mayor, cuando estoy leyendo, quiere decir que muchos Virgos mayores, ya muy mayores, pueden caer en la trampa de la estafa. Mucho cuidado con este lunes, empezando el lunes y el 3 de copas, gente conocida que puede atacar a Virgo. Para la gente un poco más joven, igual el trabajo con algunos problemas o de repente muchos Virgos tienen que, hoy día domingo, trabajar o estar mirando cosas que tendrían que estar descansando. Pero igual, te veo estresado, trata en lo posible de echarle un poquito a correr para botar toda esa mala vibra. Correr, señores, no solamente lo utilizo yo para bajar de peso, sino para botar la mala vibra. Ahora, vamos con Libra, esta noche siempre me voy a sacarle la etiqueta al tarot. Vamos con Libra, vamos con el sumo sacerdote, sumo sacerdote aquí. Cuando sale el sumo sacerdote, vas a ser ya una persona buena, importante, de poder, pero de buen corazón. Alguien que te quiere como pareja, alguien que te quiere como padre, como amigo. El 2 de copas indica el pensamiento de alguien hacia ti, Libra, o el apoyo. Y el 3 de espadas, como que buenas sentencias, buenas decisiones y cosas que van a pasar muy lindas alrededor tuyo. Aquí el 7 de espadas, siempre cuidado con el último decanato de Libra. Te veo llorando, te veo sufriendo, y cuidado con el peligro de vida. 7 de espadas, enfermedad penosa, pero el 3 de espadas indica justicia o sentencias no favorables a ti. Por último, nos vamos con Scorpio, la sota de oros. Esta sota de oros siempre va a marcar el estudio, pero ten cuidado Scorpio, porque cuando la sota de oros marca, mira el colgado, está diciéndote que acá sí ya veo claramente la maldad, la brujería, la impotencia tuya de no saber cómo liberarte, pero acá estás de patas para arriba, tus enemigos están haciendo todo lo posible porque esta semana sea mala y no sea de buenas noticias. Las buenas noticias están amarradas aquí, este es un arcano mayor, tienes que pelear contra eso. Aquí mira, ve, y acá el 4 de espadas, tiempo difícil, un día domingo, que no va a ser fácil para los amigos de Scorpio, pleitos en casa, la tensión, un mal humor que de vez en cuando se te mete, la ira interna, pelea contra el diablo, pelea. Tú eres discípulo de Dios, tú eres una persona dedicada a Dios, no dejes que esos sentimientos se te metan al cuerpo, menos al alma. Bien amigos, ahora sí los dejo, cuídense mucho, 996288415 para citas privadas con Amatista.